Bienvenidos y bienvenidos a mi canal y esta es la lectura general para agosto. Bienvenidos mis virgos a su lectura general para agosto. Antes que nada quisiera anunciar unos anuncios antes de comenzar su lectura. En la primera parte quería aclararles. Entonces hay un comentario que me pusieron que porque esta no era la manera de hacer la lectura. Que tenía que barajear las cartas delante de ustedes, partirlas, acomodarlas y pues hacer la lectura. Y yo de esta manera lo hago para ahorrarme un poco más de tiempo. Tengo que meditar la situación que yo estoy viendo en mis cartas. Tengo que meditar sobre ellas. Tengo que recibir los mensajes que estoy recibiendo. De mis guías, mis ángeles que están aquí conmigo presente. Y prefiero utilizar este tiempo para mejor aclararles un poco más la situación. Transmitirle un poco más de mensajes a ustedes. Y pues esta es mi manera de trabajar. También quiero anunciar una promoción que estoy llevando en el cabo del mes de agosto 2016. Es una lectura de 30 minutos por el costo de $44. El cobro se hace por PayPal. Que este es un método más seguro para ustedes y para mí. Si viven en los Estados Unidos, se puede hacer esa comunicación vía telefónicamente. Skype, ahorita no lo estoy realizando. Tengo un poquito de problemas técnicos y todavía no han venido a componer mi sistema de internet. Y también, si están en los Estados Unidos o si no están y solamente quieren un video privado. Este video se va a realizar y se les mandará un link. Sin ustedes, ni sin su apoyo, este canal no sería quienes ahorita. Muchísimas gracias a ustedes y una vez más, bienvenidos a mi canal. Y vamos a comenzar con la lectura de mis queridos Virgos. La primera carta que salió es el mundo al revés. Y pedí dos cartas de confirmación y salió la unidad y el rey de primavera. La segunda carta es el sacerdotista, perdón, al derecho. La tercera carta que salió es esta reina de espadas. Y pedí una carta de clarificación porque esta reina de espadas está aquí. Y me salió la reina de otoño y la fuerza. La cuarta carta, perdón, es el seis de espadas. La cuarta carta es el tres de copas al revés. La segunda, la sexta carta que salió es el dos de bastos. Y pedí una carta de confirmación porque este dos de bastos está aquí. Y me salió el dos de copas o el de verano. Y el as de verano. Y salió esta carta que es un bonus de lo que salió en las cartas. Y es la princesa de espadas. Y las dos cartas que pregunté porque esta princesa está aquí. Es el dos de verano y el ego. Y la carta que rodea la energía para mis queridos virgos. Para la lectura que está aquí presente. O ya sea para todo el mes de agosto. Es el as de espadas. Muy bien. Cuando yo estaba agarajeando mis cartas. Y les pedía a mis guías. Los mensajes para ustedes mis virgos. No todo les va a resignar este mensaje. Tal vez a uno de ustedes. Y me habla de la palabra confusión. Tal vez en este momento no lo están sintiendo. O tal vez cuando ya estén viendo mi video lo estén sintiendo. Siento que hay esa confusión. Y es esa confusión mentalmente. Siento que. Que esto es algo que ustedes hicieron. O no había esas peleas en su pareja. Tal vez hubo una reconciliación. Pero poco a poco. Ustedes provocaron las peleas. O puede ser que su pareja provocó las peleas. Y ahora. Pues haya un poco de. De confusión. De la situación. Que son las que están pasando. Pero. Tengan un poquito de fe. Como salió este. El as de espadas. Tengan fe. En que todo va a cambiar. Esta carta para mí significa. Ahorita. Que haga la lectura. Reduce el significado. Pero como les digo. Tengan un poquito más. Tengan. Tengan fe. Que todo va a salir bien. Nada más. Este es una. Este es un reto más del universo. Y hay que. Que sacarle. El lado bueno. De la situación. Muy bien. Y voy a comenzar. Con el mundo. Siento que ustedes. Mentalmente. Pueda ser. Mental. O físicamente. Se sientan atorados. En su. Tal vez. En su vida. En su negocio. En su. Mentalmente. Emocionalmente. Y también. En el dinero. Y tal vez. Este. En su trabajo. Se sientan ustedes. Así atorados. Como habla el mundo. Porque también. Es la. Completación. De. De. Ese ciclo. Que tenía. Que haberse cerrado. También. Habla. De retrasos. De retrasos. Puede ser. En su trabajo. En sus planes. Tal vez. Todo marchaba. Bien. Cuando. De repente. Salía la carta. Esta. Al derecho. Y de repente. Volteó. Pero. Siento. Que esto. Es temporalmente. Hay que tener. No hay que perder. La. La esperanza. La fe. En que todo. Va a cambiar. Muy pronto. Esa carta. La sacó. En el pasado. Hace unas cuantas semanas. Y esto. Habla de la unidad. Esto. Esto. Que ustedes. Lo hicieron. O ustedes. Piensan. Que se pasó. Fue por una sola razón. También. Quiere decir. Que. Fueran. Escuchar un poco. Los consejos. Que aquella persona. Les dijo. Y ustedes. Se hagan. Sentado con ellos. A escuchar. Y ustedes. Tuvieron que. Haber. Balanceado. Entre. Entre la decisión. De ustedes. Y aquel consejo. Para no. No hacer. Ese. Ese. Error. Y también. Quiere decir. Que espiritualmente. No están muy. No deben de estar más. Deben de estar más. Más. Unidos. O. O. Ustedes. Hagan. Su propia. Comunidad. Espiritual. Y yo no hablo. De grupo. Hablo. Personalmente. Hablo. Que hay que recurrirse. Un poco más. A esa espiritualidad. Y voy a hablar. De este. Rey. De. Primavera. Que este. Rey. Es. Leo. Aries. O. Sagitario. Y si. Su pareja. No es. Así. Siento. Que esta pareja. Tiene. Algo. En un. Leo. Leo. Aries. O. Sagitario. En algún. Solo. Descendiente. De la luna. O a lo mejor. En unos. Descendientes. Del zodiaco. Y si no. Es así. Nada más. La energía. De esta. De este. Rey. Así. Aparece. También. Sale. Que. Tal. Va. A ver. Un cambio. Tal vez. Hubo. Ese. Cambio. Emocionalmente. Y hubo. De repente. Esa. Esa. Llegada. De dinero. Esa. Esa. Oportunidad. Que llegó. Al. Frente. De su puerta. Puede ser. Que los hayan. Promovido. A un nuevo. Nivel. Ya sea. Emocional. Cambiar. Cambio. Emocional. O espiritualmente. O puede ser. Que esa oportunidad. De dinero. Como habla. El chakra. De la cabeza. Balanceadamente. Llegó a su vida. Tal vez. Esa oportunidad. Financieramente. Esa. Ese. Control. De esa situación. Y también. Que llegó. Esa oportunidad. Si no llegó. Así. Llegó. Tal vez. De un familiar. De este. Como les digo. Leo. Aries. O sagitario. No nomás. Tiene que ser hombre. Puede ser mujer. Ya que es una lectura general. Siento. Que el mundo. En el pasado. Les trajo. Unas oportunidades. Pero hubo. Esa. Desbalanceo. Emocional. Y espiritual. Y siento que. Hay que agarrar. Ese. Ese balance. Siento que. Hay que tener. Un poquito. Más de control. A nuestro. A nuestras actitudes. Y voy con la segunda. Carta. Que habla del sacerdotista. Siento que emocionalmente. En el pasado. Ustedes. Se tuvieron que mover. De esta situación. Y la voy a combinar. Con esta carta. Que es la. El seis de espadas. Siento que. Ustedes. Como pareja. Como miran. Estas espadas. Siento que. Ustedes. En el pasado. Ustedes. Se llevaron. Emocionalmente. Tal vez. Ustedes. Se movieron. Físicamente. Mentalmente. O espiritualmente. Juntos. A una nueva jornada. Un nuevo empiezo. De su vida. Siento que. Todavía. Hay ese. Ese dolor. Como cargan sus. Espadas. Mentalmente. Tal vez. Espiritualmente. Siento que. 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 Que quisieron. Llegar. Tal vez. Hubo. Esa. Esa. Puede ser. Situción. Pero. Siento. Siento. Que. Querían. Los dos. Comentar. Agarrar. Ese. Compromiso. Matrimonialmente. Para. Casarse. Siento. Que. Este. Este. Sacerdotista. Habla. También. De la religión. Tal vez. Les están pidiendo. Que. Juntos. Como pareja. Agarren. Agarren. Espiritualmente. Juntos. Ese. Balanceo. Siento. Que. El universo. Les está pidiendo. Para. Para. Pronto. Para. Más. Pronto. Ustedes. Emocionalmente. Agarran. Ese. Balanceo. Para. Les salga. El sol. Más. A futuro. En su. En su. Vida. Como pareja. Siento. Que. Que. Juntos. Los dos. Como. Miran. Esta copa. Esta copa. Siento. Que. Emocionalmente. Hay. Esa. Atracción. Todavía. Siento. Que. Todavía. Hay. Esa. Ese. Amor. Entre los dos. Pero. Siempre. Siento. Que. Ustedes. Mis. Queridos. Virgos. Tal vez. Ustedes. Tengan. Un. Una. Indecisión. Y. Hablo. De este. Dos. De. De. Bastos. Siento. Que. Ustedes. Están. Sobre. Analizando. De. También. A lo mejor. Puede. Ser. Que. Ustedes. Hagan. Perdido. Esa. Pasión. Por. Ustedes. Dos. Como. Pareja. Pero. Siento. Que. A futuro. Y. Como. Hablado. Este. Dos. Este. Dos. De. Copas. Siento. Que. Hay. Esas. Copas. Hay. Esa. Esa. Química. Este. Me. Eh. Como. Pareja. Siento. Que. Los. Dos. A un. Futuro. Va. A ver. Esta. Este. Paso. Que. Ustedes. Quieren. Tomar. A. 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 Llevar. Su. Matrimonio. Y. No. Nomás. Tienen. Que. Casarse. Por. Por. Iglesia. O. Llevar. Algo. Más. Serio. Simplemente. La. 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 Base. Matrimonial. En su. Como. Pareja. Siento. Que. Se. Va. A. Volver. Un. Poco. Más. Fuerte. De. Que. Estaba. También. Va. Haber. El. Perdón. Mutuamente. De. La. Relación. Y. Todos. Los. Problemas. Se. Van. A. Resolver. Muy. Pronto. Y. Esta. Carta. Habla. También. De. Que. No. Se. Este. También. Quiere. Dicir. Que. Materialmente. Si. Ahorita. Tienen. Un. Problema. Como. Yo. Lo. Estoy. Viendo. Aquí. De. Este. De. Este. Dinero. Siento. Que. Sobregastando. Mucho. Siento. Que. Que. Hay. Si. Está. Tal vez. Está. Gastando. Mucho. Dinero. Donde. No. Debe. Que. Estarse. Gastando. Y. También. Quiere. Salgastándose. Ese. Dinero. Pero. Siento. Que. A futuro. Todo. Esto. Cuando. Esta. Relación. Salga. A flote. Y. Yo. Lo. Estoy. Viendo. En. Esta. Carta. De. Dos. De. Copas. Siento. Que. Este. Dinero. Va. Llegar. A sus. Manos. Siento. Que. Eso. Va. A ser. Alivio. A. Esos. Peleas. Tal vez. Que. Tienen. O. Ustedes. Físicamente. Se. Encuentren. Trabajando. Tengan. Una. Puede. Ser. Que. Su. Propio. Negocio. Su. Propia. Empresa. O. Estén. Trabajando. Y. Si. Ahorita. No. Miran. El. Cambio. Del. Dinero. O. No. Entrado. Dinero. Como. Ustedes. Quieren. Siento. Que. Eso. Va. Cambiar. Muy. Pronto. Y. También. Me. Voy. Con. Esta. Reina. De. Espadas. Esta. Reina. De. Espadas. Habla. De. Alguna. Lebra. Géminis. Acuario. Siento. Que. Esta. Mujer. Ya. Estaba. Su. Pasado. Siento. Que. Viene. Siento. Que. Que. Esta. Persona. Viene. Diferente. Viene. Cambiada. Pero. Esta. También. Es. Una. Persona. De. Cuidado. Aunque. En. Esta. Carta. Salga. Derecho. Tal. Vez. Tal. Vez. Esta. Mujer. Vaya. A. Traerles. A. Su. Beneficio. Siento. Que. O. Las. Esté. Ayudando. Tal. Vez. Tenga. Géminis. Libra. O. Acuario. En. Alguno. De. Signos. Tal. Vez. Esta. Sea. Su. Mamá. Y. Si. No. Es. Su. Mamá. Cambiar. Y. A. Cambiar. A. A. Mejor. Situación. Siento. Que. Esta. Mujer. Ya. Tiene. El. Valor. Suficiente. Para. Tomar. Decisiones. Como. Me. Habla. La. Carta. La. Fuerza. Y. Estoy. Transmitiendo. Mensaje. No. Porque. Lo. Esté. Leyendo. Aquí. Las. Cartas. Siento. Que. Cambió. Cambió. Profundo. Simplemente. Hay. Tenerle. Un. Poco. De. Paciencia. A. Esta. Persona. También. Esta. Habla. De. La. Fuerza. Que. Salió. Interiormente. Siento. Que. Ella. Les. Va. A. Que. Saquen. Esa. También. Habla. Poder. Vez. Esa. Aunque. Sea. Esta. Mujer. Fuerte. Pero. Tiene. Esa. Fuerza. Para. Hablar. Con. Tranquilidad. También. Para. Pedir. Perdón. Y. También. Para. Que. Embarquen. A. Un. Nuevo. Un. Nuevo. Mejor. Mejor. Mejores. Ellos. Tal. Vez. Emocionalmente. Ellos. Van. A. Cambiar. Y. Salga. Ese. Nuevo. Embarque. Pero. No. Físicamente. Siento. Que. Mentalmente. A. Una. Mejor. Persona. Y. Habla. También. De. Esta. Reina. De. Otoño. Tal. Vez. Esta. 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 Mujer. Que. Ustedes. Dependen. Mucho. Esta. Una. Mujer. Ya. Un. Poquito. Más. Mayor. Va. A ver. La. Fuerza. Interior. Y. Siento. Centrada. Esta. Una. Persona. Que. Le. Gusta. Verse. De. Mejor. Esta. Es. Una. Esta. Princesa. Perdón. Reina. Que. Le. Gusta. Estar. A la. Moda. Esta. También. Habla. De. Esta. Una. Persona. Que. Paciente. Y. Tienes. Que. Hablarles. Con. Respeto. Para. Ellos. Procedan. Ella. Tiene. La. Habilidad. De. Hacer. Cualquier. Cosa. Y. Hace. Para. Convertirlo. En. Mejor. O. Bello. Y. También. Quiere. Decir. Tal. Vez. Ustedes. Van. A. Conocer. Esta. Persona. Que. Puede. Ayudar. A. Que. Sus. Se. Hagan. Realidad. Siento. Que. Esta. Puede. Ser. Su. Hermana. Su. Su. Amiga. O. Un. Familiar. De. Ustedes. No. Nomás. Tienen. Que. Mujer. Siento. Que. Es. Alguien. De. La. Familia. Siento. Que. Estas. Dos. Personas. Les. Van. A. Ayudar. Mucho. A. Salgan. Adelante. Siento. Que. Ustedes. Se. Tienen. Que. Guiar. A. Ellas. Tal. Vez. En. El. Pasado. No. Mercurio. Está. En. Retrogación. En. Algunos. De. Nuestros. Signos. No. Soy. Perfecta. Ni. Tampoco. Soy. La. Mejor. Astróloga. Porque. No. Lo. Soy. Sería. Una. Mentira. Pero. Hace. Un. Poquito. De. Información. Que. Eso. Está. Y. Tal vez. Su. Energía. Ahorita. Esté. Desbalanceada. Que. Tiene. Muchísimo. Cuidado. Piensen. Las. Cosas. Dos. Veces. Que. Digan. Y. Siento. Que. Se. Tienen. Que. Preparar. Para. Esta. Reina. Esta. Perdón. Princesa. De. Espadas. Y. Esta. Princesa. De. Espadas. Es. Géminis. Libra. Acuario. Esta. Es. La. Que. Ustedes. Tienen. Que. Tener. Muchísimo. Cuidado. Esta. Es. Persona. Que. Viene. Les. Mandaba. Toda. Esa. Energía. Negativa. Aunque. Ustedes. No. Sentían. Ya. No. Era. Tanto. Como. Al. Principio. Que. Ustedes. Estaban. Estaban. En. Esa. Batalla. Peleando. Y. Peleando. Y. Peleando. Esa. Negatividad. Siento. Que. Esa. Persona. El. Ego. De. Esta. Persona. Se. Va. A. Otra. Parte. También. Esta. Esa. 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 Fue. El. Mentalmente. Para. Que. Atraparan. Todo. Fue. Ilusión. Nada. Fue. Cierto. Y. Esto. Cuando. Lo. Miran. Así. Esto. Es. Como. Ellos. Hacían. Su. Energía. Y. También. Quiere. Decir. Que. Ustedes. Tal vez. Le. Estaban. Poniendo. Mucha. Importancia. A. Cosas. Materiales. Y. También. Quiere. Decir. Que. Ustedes. Esto. Lo. Estaba. Haciendo. Esta. Persona. Para. Que. Ustedes. Se. Quedaran. Atrapados. Mentalmente. De. Sus. Miedos. Y. De. Angustias. Y. Hay. Que. Tener. Esa. Paciencia. Como. Les. Digo. Porque. Sale. La. Carta. De. La. De. De. La. Victoria. Perdón. Que. Es. El. De. Espadas. Esta. Carta. Para. Mi. Se. No. Todos. Este. Lo. Miran. Así. Pero. Yo. Lo. Miro. Así. Como. El. Como. El. Renacer. O. El. Cuando. El. Muerto. Sale. De. Regresa. A. Los. Vivos. Siento. Que. Este. Es. El. El. Triunfo. Me. Hiciste. Tanto. Daño. Me. Perjudicaste. Tanto. Daño. Emocionalmente. Ahora. Estoy. Aquí. Y. Estoy. Pien. Más. Fuerte. Que. Nunca. Siento. Que. Un. Futuro. Ustedes. Van. A. Hallar. Esa. Claridad. Esos. Triunfos. Y. Ustedes. Van. A. Tener. Ese. Ese. Break. De. Descanso. Limpiamente. Donde. Todo. No. Les. Va. No. Les. Va. Perjudicar. Siento. Que. Ustedes. Acá. Atrás. Dejaron. Su. Pasado. Su. Ustedes. Entraron. A. Este. Lago. Y. Ahora. Como. Miren. Aquí. Vienen. A. Un. Nuevo. Horizonte. Siento. Que. Es. Carta. Del. Triunfo. Y. Para. Los. Que. No. Tienen. Pareja. Que. Yo. Estoy. Vendo. Aquí. Porque. Esta. Es. Una. Lectura. Más. De. Una. Más. De. Una. Relación. Pero. Voy. A. Sacar. Todo. Lo. Que. Se. Pueda. Relacionadamente. A. Mis. Queridos. Virgos. Que. Tengan. Una. Relación. Siento. Que. En. El. Pasado. Como. Habla. Esta. Carta. Del. Mundo. Siento. Que. En. Pasado. Ustedes. Tal vez. Físicamente. Tenían. Planes. Y. Tenían. Planes. A. Futuro. Con. Con. Otra. Persona. Tal vez. Ustedes. Fueron. A. Pedir. Este. Consejo. Y. Este. Consejo. Habla. De. Que. Ustedes. Hicieron. Correcta. Decisión. Tal vez. Decidieron. Terminar. Con. Esa. Relación. Ustedes. Pusieron. Todos. Sus. Sentimientos. Todos. Los. Consejos. Todo. Lo. Había. Pasado. Espiritualmente. Y. Decidieron. Dejar. A. Esa. A. Esa. Persona. Tal vez. Es. Una. Persona. Tóxica. Tal vez. Ustedes. Decidieron. Alejarse. De. Esa. Persona. Y. Decidieron. Agarrar. Este. Consejo. Siento. Que. Ustedes. Se. Movieron. Se. Movieron. De. Esa. Situación. De. Esta. De. Leo. Aries. O. Sagitario. Ustedes. Decidieron. Moverse. De. Esa. Relación. Tal vez. Esa. Esa. Persona. Aunque. Si. Les. Ayudado. Económicamente. O. Les. Llegó. Esta. Persona. Inesperadamente. Y. O. Les. Llegó. Como. Un. Soporte. Pero. Siento. Que. Ustedes. Decidieron. Moverse. De. Esa. Relación. ¿Por qué? Porque. No. Llegó. Su. O. Ustedes. Esperaban. Que. Esta. Persona. Lleguara. Su. Su. Matrimonio. O. Su. Relación. A. Futuro. Tal vez. A. Casarse. O. Les. Prometieron. Casarse. Y. No. No. Cumplieron. Y. Ustedes. Decidieron. Moverse. Hablo. También. Y. Estas. Cartas. Salen. Más. No. Del. Pasado. Pero. Siento. Que. Hay. Un. Poco. Del. Pasado. Que. Llega. Al. Presente. Para. Que. Van. A. Si. Se. Tienen. Que. Esperar. Hasta. El. Otro. Año. Para. Sacar. El. Futuro. Porque. No. Lo. Es. Simplemente. Estoy. Transmitiendo. Están. Diciendo. Estas. Cartas. Y. Lo. Que. Mis. Ángeles. Mis. Guías. Me. Están. Transmitiendo. Siento. Que. Se. Hubo. Un. Poco. De. Esta. De. Esta. Tal vez. Llegó. Esa. Bendición. Del. Dinero. Cuando. Esta. Persona. Llegó. A. Ustedes. Pero. Siento. Que. Ustedes. Estuvieron. Como. Festejando. Mucho. Gastaron. El. Dinero. Donde. No. Deberían. De. Haberlo. Gastado. Y. Siento. Que. Después. Esta. Persona. Hubo. Poquit. Sintió. La. Relación. Poquito. Más. Aburrida. Este. Ya. No. Le. Miraba. La. Misma. Pasión. Tal. Vez. Ustedes. Ya. No. Tuvieron. Monetariamente. Para. Para. Darle. Esos. Regalitos. Esas. Cosas. Que. A. Esta. Persona. Gustaban. Tal. Vez. Caras. O. 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 Que. Si. No. Le. Si. Siento. Que. Futuro. Si. Va. Volver. A. Esa. Relación. Siento. Que. Esa. Relación. Va. Sanar. Siento. Tal. Vez. Que. Que. No. Todo. Está. Perdido. Simplemente. Hubo. Esa. Comunicación. Mal. Siento. Que. La. Tal. Vez. Esta. Persona. Tenga. Cáncer. Escorpio. O. Pisces. Es. Un. Descendiente. O. Esta. Persona. Si. No. Lo. Tiene. Simplemente. Esta. Energía. Si. Aparece. Como. Esta. Como. Esta. Persona. De. Cáncer. Escorpio. Pisces. Como. El. Signo. De. Agua. Siento. Que. Viene. Esa. Sanación. A. Futuro. Siento. Que. Esto. Va. Sanar. Siento. Que. Viene. Esa. Ayuda. Del. Dinero. Siento. Que. Que. Si. Ahorita. Están. Batallando. Hay. Momentos. De. Dinero. Ahorita. Que. Que. Están. O. Tal. Vez. Están. Con. Esa. Pareja. Ahorita. Y. O. Están. Indecisos. Están. Tomando. Su. Tiempo. Siento. Que. Eso. Muy. Pronto. Va. Cambiar. Siento. Que. Va. A. Haber. Esta. Abundancia. De. Dinero. Siento. Que. Van. A. Salir. Triunfando. Tal. Tal. Vez. En. Negocio. O. Tal. Vez. Ustedes. Fueron. A. A. Aplicar. Un. Trabajo. Y. Siento. Que. Carta. Es. El. Si. Que. Les. Ese. Trabajo. Siento. Que. Ahorita. Ustedes. Se. Apoyan. En. Estas. Dos. Personas. Y. Esta. Persona. Es. Una. Reina. De. Espadas. Esta. Reina. De. Espadas. Puede. Tener. Géminis. Libra. O. Acuario. En. Su. Signo. Siento. Que. Esta. Persona. Puede. Ser. Madre. Puede. Ser. Una. Figura. Maternal. Que. Ustedes. Vean. O. Ustedes. Miren. A. Esta. Mujer. Así. Siento. Que. Esta. Persona. Antes. Era. Difícil. Esta. Era. Persona. Que. Que. No. Le. Gustaba. Escuchar. O. Simplemente. Simplemente. Esta. Era. Persona. Diferente. A. Que. Pero. Esta. Es. Una. Persona. Que. Ya. Sabe. Lo. Que. Quiere. Salen. Los. Triunfos. Adelante. Y. Siento. Que. Estas. Dos. Son. Su. Fuerza. De. Ustedes. Esta. Reina. De. Otoño. Siento. Que. Es. Es. Una. Persona. Más. Joven. Un. Poquito. Más. Más. Grande. Que. Ustedes. Siento. Puede. Ser. Que. Sea. Su. Hermana. Un. Familiar. De. Ustedes. Que. Miren. Así. Y. Siento. Que. Es. Es. Taurus. Virgo. Hacer. Muchas. Cosas. Siento. Que. Esta. Persona. Les. Va. A ayudar. Mucho. Les. Van. A dar. La. Fuerza. Para. Salir. Adelante. Siento. Que. Esta. Persona. Que. Esta. Una. Reina. De. De. Espadas. Siento. Que. Esta. Persona. En. Un. Futuro. Va. A traer. Esta. Otra. Vez. Esta. Comunicación. Y. Esa. Comunicación. Siento. Que. Esta. Persona. Otra. Vez. Viene. Tal. Vez. Su. Mensaje. De. Ella. Tal. Vez. Si. Les. Afecte. Tal. Vez. No. Les. Afecte. Y. Les. Ayude. Ustedes. Mentalmente. A. Moverse. Siento. Que. A. Que. Va. A. Presentar. Ese. Diez. De. Copas. De. Leno. Siento. Que. Esta. Una. Se. Va. Moverse. Va. Retirar. De. Ustedes. Ya. Va. Estar. Allí. Presente. Para. Dejarles. Esa. Es. Ese. Sentir. Mal. Este. Ego. Esa. Energía. Mala. Que. Les. Hacía. Transmitir. Porque. Esa. Energía. Nada. Más. Era. Mentalmente. Para. Manipularlos. Pero. Siento. Que. Ella. No. Se. Los. Personalmente. Que. Ver. Comunicación. Pero. Siento. Que. Eso. Lo. Va. Lo. Va. Poner. Donde. Ella. Se. Siente. Satisfecha. Tal. Vez. Cuando. Entró. Una. Relación. Y. Todo. Eso. Va. A. Cambiar. Siento. Que. Ella. Lo. Hacía. Nada. Más. Por. Hacer. Eso. Y. También. Quiere. Hacer. Para. Que. Pes. Y. Ahora. Ustedes. Simplemente. Están. Curiosos. Con. Quien. Formó. Esa. Familia. Ustedes. Tienen. Miedo. Que. Haga. Vuelto. Su. Tal. Vez. Ustedes. Este. Mis. Queridos. Virgo. Que. Están. Una. Relación. Siento. Que. Tal. Vez. Esta. Persona. Ya. Haga. Puesto. Que. Está. En. Una. Relación. Y. Ustedes. Les. Va. Dejar. Saber. Que. Todo. Lo. Hacía. Y. Lo. Hacía. Por. Mal. En. Por. Mala. Por. Por. Maldad. Hacer. Esa. Maldad. Pero. Ustedes. Van. Ayer. La. Llave. Como. Como. Controlar. Eso. Siento. Que. Ustedes. Van. A. Tener. La. Tranquilidad. Y. La. Habilidad. De. Moverse. De. Esa. Situación. Puede. Que. Afecte. Y. Afecta. No. Va. A. Ser. Por. No. Tienen. Que. Tenerle. Miedo. A. Esa. Cita. A. Este. Camino. Donde. Ustedes. Nunca. Han. Caminado. Y. Van. Por. Un. Camino. Bien. Siento. Que. Hay. Espiritualmente. Tienen. Que. Hallar. Ese. Antegarse. Poquito. Más. No. Tiene. Que. Ser. Alí.